¡Muy buenas a todos, enviciados y enviciadas! Bienvenidos a un nuevo capítulo de GTA V. Bueno, a ver por dónde empezamos hoy. Bueno, estamos con Michael, como casi siempre últimamente, pero ya hemos dejado limpito el mapa, se podría decir, con Michael, ¿vale? He hecho casi todas las carreras, me queda esta, que la hice y me parece que quedé el segundo, pero no la voy a volver a repetir por haber quedado segundo, aunque estuvo muy guapa esa carrera. Bueno, el resto de carreras están hechas, tengo aquí misiones de la lancha, que no sé si son misiones o qué es, voy a ir a verlo. Y lo que sí me queda bastante es con Trevor. Si os fijáis en el mapa hay bastantes extraños y locos de Trevor, así que lo que voy a hacer es pillarme a Trevor ahora, ¿vale, gente? Volveré con Michael porque me ha dicho un suscriptor, yo creo que ya lo he comentado bastantes veces además, que hay una misión más con Michael, ¿vale? Ya me ha contado cómo desbloquearla, pero como llevamos un montón de capítulos con Michael, yo creo que esa misión, esto de la barca y no sé, alguna cosilla más de, pues no sé si hay saltos en paracaídas o comprar propiedades con Michael también me queda, vamos, me da para hacer otro capítulo de Michael básicamente, pero lo que os estoy intentando decir es que no lo voy a hacer hoy. Hoy vamos a pillar a Trevor, ¿vale? Porque le echo de menos, gente, es mi favorito Trevor, es que no sé, tenemos un vínculo ahí él y yo, no sé, le echo de menos, quiero pillarme a Trevor. Entonces ya volveremos con Michael más adelante, ¿vale? En total ya llevo 4 o 5 capítulos con Michael, también ya es hora de que cambie un poquito, ¿no? Eso por un lado, también deciros que, bueno, no me voy a enrollar, me voy a ir cambiando con Trevor y os lo voy comentando. También deciros que, bueno, pediros perdón, pero entre comillas, porque el fin de semana pasado me motivé con los vídeos de GTA, fueron demasiado, demasiado largos y se subieron muy tarde y aparte de eso me ha traído consecuencias esta semana con las otras series, con Naruto y con GTA 4, en plan de que me he retrasado un montón con ellas. Tío, ¿qué haces, tronco? Pero cómo eres así, tío, que estamos jugando, no te pongas aquí a pincharte a drogas, madre mía, el colocón que lleva mi amigo, tú. Pero tranquilamente, ¿eh? Me cago en la hostia, maldito Trevor. Tenemos un mensaje de mod, que es la que nos dijo que tendríamos que buscar a alguien, pero claro, cualquiera se pone a leerlo con el ciego que lleva mi amigo. Hay que buscar a Ralf Otrowski, que si os digo la verdad, supongo que estará marcado en el mapa, porque yo no me acuerdo muy bien. Bueno, informe de la propiedad, 5.000 dólares. Y Meriwether, este correo ya lo leí. Amigos míos, no os conocemos, pero me habéis causado graves problemas. No creo que estrechemos lazos, pero esto ya lo he leído, ¿por qué se marca como nuevo? Haréis que gane mucho dinero y os doy las gracias. También os las doy por no tener que tratar de nuevo con Devin, no me volváis a tocar los huevos. Sí, esto ya lo leí hace bastante, si no leí este era muy parecido, no sé si os acordáis. Bueno, os estaba contando eso, que el fin de semana pasado me motivé tanto con GTA V, que eso repercutió en que los capítulos de GTA V se subieran muy tarde, tanto el sábado como el domingo, y que la serie de Naruto y de GTA IV también... Ha habido días que no he podido subir vídeo, pero ha sido todo eso porque me ha dado muchos problemas, porque grabé un vídeo de 50 minutos con mi cara, que es lo que más le cuesta. Tío, no me interrumpáis, por favor, ahora decís lo que os dé la gana. Bueno, eso, que me motivé a grabar un capítulo súper largo con mi cara, gente. Mira, le podría dar un cabezazo a Trevor, así, si os fijáis, he mirado. O para el otro lado, no sé. Madre mía, cómo me gusta hacer el capullo. Bueno, que eso, que me motivé la semana pasada con el GTA V y fue lo que pasó, ¿vale? No me quiero enrollar, llevo ya 5 minutos y todavía no hemos empezado el capítulo. Bueno, eso, que me enrollé mucho entonces este fin de semana, que es lo importante de todo, que ya se me había vuelto a pirar la olla, es que os voy a traer solo este capítulo, ¿vale? Voy a intentar que sea ni muy largo ni muy corto. A ver la maldita radio. Pero os voy a traer solo un capítulo, ¿vale? Es que la semana pasada se me fue la olla. Ya os quise subir dos mazo de largos, estuvieron muy guapos, a mí me encantaron y veo que a vosotros también por lo que me habéis puesto en los comentarios. Aunque también me decís que por qué tienen tantos dislikes los vídeos, tantos no me gusta. Bueno, es por un problemilla que he tenido con una especie de secta o logia en YouTube, pero vamos, que todos los detalles los expliqué en el capítulo de ayer de Naruto. Si os interesa mucho, meteros en el capítulo de ayer porque lo explico justo al principio y si no, pasad, porque sinceramente no os perdéis nada. Es una gente que se aburre mucho en su casa y no tiene otra cosa mejor que hacer en su vida que darme no me gustas en mis vídeos. Bueno, ¿qué le voy a hacer? No puedo hacer nada. Que se lo pasen bien. A ver, vamos a venir a ver a milicianos. Bueno, supongo que será la misión de MOZ, ¿no? Por la M, no lo sé. Vamos para allá. Y pues básicamente eso era todo lo que os quería contar. Que el fin de pasada me motivé con GTA, el problemilla de esta gente. Y vamos a darle cañita, hombre. Que ya teníamos todos ganas de liarla un poco con GTA V. Ya te digo, es que esto es otro estilo de conducir. Es que los coches son otro rollo. O sea, yo creo que el coche más rápido del GTA IV debe de correr como esta furgoneta, como la camioneta del Trevor. Es que ahora que estoy jugando los dos juegos a la vez, los estoy comparando un montón. Y es que al principio cuando me pillé el GTA V no notaba muchas mejoras con respecto al 4. Pero la leche, tú. Sí, sí. Muchísimas mejoras, la verdad que sí. Yo estoy muy orgulloso de este juego. Estoy muy contento, vamos. Han sido 60€ bien amortizados, bien invertidos, perdón. Lo que tengo son muchas ganas de hacer el capullo. Porque como entre semana me tiro toda la semana grabando GTA IV en plan modo historia serio, como cuando me pasé en modo historia de este GTA V. Pues ahora que llega el fin de y pillo otra vez el GTA V, lo que me empiezo es hacer el capullo a saco. ¿Habéis escuchado eso? ¿Qué cojones era eso? Como una especie de interferencia, una conversación de walkie-talkies o algo. ¿Qué pasa aquí? Otra pringa que hay que llevar. ¡Hola! Pero sopla polla, no me rompan la puerta. ¡Maldito cabrón! Bueno, ya tenemos otra pringada para nuestra secta. Eso ya lo has dicho, tía. ¡Pobrecita, tío! ¡Oh! ¡Maldito cabrón! ¡Oh! ¡Maldito cabrón! ¡Oh, no me amé! ¡Oh! ¡H Есть una cabrón en mi carialla! ¡Oh! ¡Están dealidos! Como cuantos los días de esto en toda el surco, solo solo vienen de esos días de la habitación. ¡No me no entiendo muchos visitantes ni más! ¡Scarga se llegaba en unессólico hasta que la verdad que la habitación se desiste. ¡Oh! Madre mía gente está leyendo los diálogos esta tía está como una jodida chota Pero me faltan dos veranos por lo menos Tía estás como una chota cállate ya Mira Trevor igual cállate No lo pilla eh no pilla la indirecta Cállate tía joder es que ni empotrándola se calla eh la zorra Que pesa Oye un momento Mierda gente La he cagado como el buen subnormal que soy Vale tendríamos que haber venido aquí Encima es que estaba al lado de la misión tío Hemos empezado el viaje aquí y la secta estaba al jodido lado ya decía yo que se me estaba haciendo muy largo Al final la hemos traído a su casa bueno A la pobre tara esta la verdad lo mejor que podríamos hacer es meterla en la secta y acabar con su sufrimiento Porque si habéis ido leyendo los diálogos madre mía entre lo del canto de los pájaros y lo del caucho Pero bueno ya que estamos aquí voy a ser buena gente Si me bajo me acompañas Si Vamos andando venga Quieres tema Quieres tema guapa Eres una petarda tía No me extraña que estés aquí sola no hay dios que te aguante De nada eh de nada No sé tanto que hablabas ahora parece que te ha comido la lengua el gato pedazo de perra Y se va Ni gracias ni adiós Pero tú que te crees que es esto chiqui Bueno sabéis que va a morir no El macho cabrío acecha peligrosamente a su presa Uy He pagado un destellazo por ahí Tú pero que esta no es tu casa o que Que cojones haces aquí lo mismo ha venido a robar la casa la guarra esta Como esta tan loca Ah que se entra por aquí Pues bueno yo también voy para adentro contigo Me invitas a pasar o que Pero que haces eso ya dentro de tu casa no Te paras en la puerta de tu casa Buah Ya verás la de hace el tras tras por detrás Pero vamos A la de hace el tras tras por detrás Como un señor Ahí va ahí va pero no le toques el culo guarro Oye no huyas Que te he traído hasta aquí Ya no te voy a hacer nada malo Tranquila Jesus Oh no Uy Pero que haces Por que tienes miedo tía Si no te he hecho nada aun Uy 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 que se cae Buah esta se tira tú Se tira Bueno vamos a acabar con ella ya Pobrecita Toma por culo Digo mira al final va a acabar en el río Pero viene con los peces Bueno vámonos venga Lo malo que la casa esta macho Me la podría quedar Oye hay un faro Vamos a echarle un vistazo Ah no me parece que hay que meterse en el agua Para ir al faro Si Me voy a dejar aquí la camioneta esta de Trevor Y me voy a llevar Esta Hippie rollo de los años 60 mínimo A ver si funciona Si funciona esto es una reliquia Madre mía Vámonos Y vaya temazo que me lleva Esta música es que le Le encanta a Trevor Bueno a ver donde puñeta Vamos macho Es que ahora esta todo a tomar por culo Vale gente cambio de planes En vez de ir hasta allí Lo primero que voy a hacer es venirme aquí Me apetece hacer una misión de tráfico de drogas aéreo Vale Y queria hacerla pero antes he dicho Va no me voy a venir hasta aquí Porque este muy lejos tal Bueno no lo he dicho pero lo he pensado Vale Pero ahora que estamos al lado Venga no me cuesta nada No ha sido buena idea coger la camioneta esta eh Oh pobre coyote tío No le queria pillar Joder Bueno que coño Uno menos Vamos a poner modo panorámico este Que me encanta Pues menos mal Que lo del tráfico de drogas Esta cerca Porque si me tengo que ir a una misión A tomar por culo Vamos Se me acaba el capitulo Y todavía no he llegado Ya os he dicho que quiero que sea Más o menos de 30 o 40 minutillos Pero bueno Tampoco me cuesta nada recordarlo Venga que ya estamos aquí Esto va rápido hoy Me va a cundir Me parece Por aquí Que esto es un atajo Aparcado Por cierto Tengo que cambiarle de ropa a Trevor Yo no se cuantos capitulos lleva con esta Yo creo que lleva con esta Desde antes de terminar el modo historia Oscar Ya there What's the drop? Oh Something different Something different The Aztecas have become a problem Again trying to lure A couple of our customers The plane's been rigged with bombs Well I say We hit back now Take out a few of their bases And remind them Who they're fucking with Loud and clear amigo There's one thing Trevor Phillips Industries Prides itself on It's fair competition In the marketplace Pues eso digo yo Perfecto A ver Aquí tenemos un traficante Los traficantes rivales Esperan entregas de armas Destruye la competencia Bombadeándolos Pero cual es el botón De bombardear A todo esto Hace mucho que no juego Tío Recuérdamelo Maldito GTA No No tiene pinta Ah vale Tres puntos Jolega Como decía Chicho Terremoto Vale Vamos a esa Que está al lado Del negocio De barcas De Michael Está guapa esta misión Ya me flipo Y todo Ya Voy aquí De expert Haciendo Iba a decir looping Pero eso no es un looping No sé cómo se llama Lo que he hecho Un tirabuzón Uff Me están disparando Qué cojones me dispara Como lo he flipado yo A ver Que aquí se lía Mierda Segundo intento Mierda 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 No Pero bueno Me la bien ha quedado destruido Pero qué me estás contando Tío Bueno Fail gente Otro fail más Vaya tela Bueno deciros que Por cierto He estado pensando una cosa Bueno pensando Recordando Va a ser imposible que saque el 100% Si no me he pasado las misiones de la historia principal al 100% No voy a poder sacarlo Por lo que es una tontería Me di cuenta hace poco De que el objetivo de esta serie es una tontería No es una tontería Pero que es imposible Pero bueno Vamos a cambiar de objetivo Y en vez de conseguir el 100% Vamos a hacer echarnos unas risas De todas formas A esta serie de GTA V Ya le queda muy poco Quiero empezar ya con GTA Online Que me muero de ganas Y sé que vosotros también Lo que pasa es que sé que Una vez empiece con el Online No voy a volver a pillar esto Entonces Estoy intentando sacarle el máximo partido Antes de De despedirme de él Y aparte también así termino GTA 4 Que antes de empezar la serie de GTA Online Quiero terminar por fin con Grand Theft Auto 4 Que tanto GTA en este canal Gente madre mía Se nos va a poner cara de De Trevor O de Nico Bellic No sé Mal Va mal Soy un poco manco ¿No? Me estoy dando cuenta Ahora sí Venga Aquí tenemos otro Repto Pues sí Me estoy dando cuenta De que soy un poco manco Para este tipo de misiones Pero no se lo digáis a nadie A ver Si hay que se corra la voz Bueno Pero bueno Eso sí Que está siendo relajadito Esto de Llevar el avión y tal Hasta que ahora me pongan el objetivo En un sitio mazo de complicado Que fliparé Para bombardearlo Miraros Ya lo estoy viviendo Del detrás Justo de la montaña Macho Hay que ser cabrón Hay que ser cabrón A ver A ver A ver Ahora Mierda Mierda No Le da el joystick Para abajo Y la he liado Para Ya ya Fallo mío Trevor Venga Voy a intentar dejar De hacer el manco Aunque va a estar difícil Ya os aviso Que a mí me gusta No es que me guste mucho Es que no puedo evitarlo Soy así de malo A ver Ahora Así Volando bajito Cerquita Pero que coño Madre mía No tiene suficientes bombas Para eliminar los objetivos restantes Vete a tomar por culo Tío Bueno Le he dado a reintentar Pero no quiero reintentar Quiero salir Ya me he cansado De la misión De tráfico de drogas Ya ha quedado claro Que soy un paquete Vamos a probar Las de coche Te bajan del avión Y te fracasan la misión Muy Lógico todo Salir Venga Si sales Perderás el progreso Pues vale Asumo el riesgo No te preocupes Han robado mi camioneta Si Para variar Cada vez que me dan por falla De una misión Desaparecen mis vehículos Machos Solo lo han arreglado todavía Bueno A ver estas Si tío Como lo sabes Eso digo Y bueno Venga vamos Ah hay que ir Antes que los traficantes Tú Vale vale Eso va a ser fácil Yo creo Mira Tan sencillo Como esto Malditos cabrones Segundo intento Vale que me los cargue ¿No? Que cabrón Que suerte tiene ¿Te ha pasado? Oh La he palmao Vale vale Bueno Esta va a ser muy fácil Vale Esto lo que pasa Es que soy un deformado Me pierde la ansia En vez de ponerme a probar Ahí despacito Me pongo en plan Ansias vivas Y la palmo Pero bueno Esta es facilita Venga Sigo un vehículo Todo terreno ¿Me estás vacilando? Esto tiene que ser Un fallo del juego ¿No? Bueno Vamos a ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me has atropellado Cabrón Vaya tela Tú No Qué cabrón Ni se baja ni nada Ala Solucionado Creo que os debo usar El vehículo de tráfico Para recoger las armas Vale tronco ¿Y qué quieres que haga tío? ¿Lo pinto? ¿O qué hago? ¿No ves que no sale? Motherfucker Eso digo yo Motherfucker Bueno tío ¿Ya me estáis vacilando? ¿O qué? Me va a llevar el avión este A ver si por lo menos me deja Pues no Va a ser que no Bueno tío Pues no quiero hacer esta misión Que le den por culo ¿Qué coño tengo que hacer Para salir de esta misión ahora? Porque en la otra Te bajabas del coche Y ya está Pero aquí Tendré que morir Es un capítulo más feo ¿No? Está siendo muy Muy de fallos Está teniendo más fallos Yo que pensaba que me iba a rentar Que iba a hacer bastantes cositas Y me iba a cundir No me está cundiendo nada Chicos que no quiero hacer la puta misión ¿Cómo se desactiva? ¿Repetir misión? No Cancelar misión Tengo 19 millones ¿Sabéis lo que voy a hacer? Vamos a volar gente Madre mía Ah pero esto no ha molado Hombre Seguro que quieres salir Sí tío Sois unos soplapollas No voy a volver a venir A hacer una misión en la vida Llevaba todo este tiempo Que llevaba jugando al juego Deseando que se acabase Para echarme una misión De tráfico de drogas Y no voy a volver en mi puta vida No me han gustado Vamos están guapas y eso Pero no para una Una serie de YouTube Vaya están guapas para atraparme yo Picarme y ponerme ahí Torrallado a ver si me la paso Pero no me voy a tirar todo el capítulo Haciendo tráfico de armas No gente Si alguien lo quiere que me lo diga Y hago un capítulo de tráfico de armas Que no me cuesta nada Pero de momento No es el caso Bueno Como siempre que me matan Me apetece matar gente Así que Silipollas Y tú también ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Toma Toma Y te engancho Oh Tú también Uy Ya tenemos policía Lo bueno de que te siga la policía Es que ya tenemos coche Total Como me tengo que ir a la otra punta Que ya más o menos Los extraños y locos Estaban por aquí No Por aquí Sí Por aquí Es más A la tía La habíamos recogido Bueno No encuentro el sitio Me parece que era por aquí Donde recogimos a la tía Aquí Vamos a ir yendo para allá ¿Dónde estoy? A todo esto Oh Dios Que pateo Mira el helipuerto tú Bueno A ver si viene la policía Y pues por lo menos Me llevan en coche Porque Ir andando hasta el helipuerto Puede suponer la muerte Pero vamos Que no tiene pinta De que vayan a venir Me vale cualquier coche De todas formas Oh Y el tren Corre Corre Que todavía lo pillamos Trevor Corre Que se puede A ver A ver Cómo coño Me subo aquí Qué máquina Eres Trevor Sí señor A ver si pillamos Al Al maquinista Por aquí no Claro Por algún lado podrás Joder Mira Le iba de pie Por encima del tren Se la suda el tío No, 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 no No jodas Sube, sube Oh no Pero levántate Corre Que antes no se haya salido Muy bien Corre Al último Venga No está a tiempo No Valiente Súper Pollas El señor Phillips Tío Venga No pasa nada Venga Sigamos Conseguiré Hacer algo En este capítulo No tiene pinta Pero bueno Lo vamos a intentar Hombre Nadie dijo Que esto fuese fácil Pues otra muerte Mira Tengo coches aquí Podría haberme venido A por un coche Directamente Pero bueno Ha molado más Lo del tren Anda Que si lo hubiese podido robar Y me hubiese ido en tren A la siguiente misión Hubiesen sido risas Hombre Hubiese estado guapo Si I'm dead Y que me vas a hacer Eh Mierda 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 Que te creías Que iba a huir Marica como tu ¿Quieres más? ¿Quieres más? Ah Toma por culo Me encanta ese Contraataque Mira un perrillo No jodas Que me he cargado A tu dueño Corre Casi me lo llevo Tú pobrecito Aunque bueno Es un perro virtual ¿No? Le pueden dar mucho Por culo Anda Como me oiga La mía Que la tengo aquí detrás Mi perra Mierda La policía ¿Otra vez a por mí? Ah no No es a por mí ¿Y a por quién es? Ah el tolai ese Espera que les voy a ayudar Joder macho Que inútil soy Venga coño Nada Imposible Me desviro Se podrían quedar los coches aquí Para cogerlos algún día Bueno bueno Vámonos Cualquier extraño y loco Me vale O sea Vamos a la M misma Esa de los milicianos Pero yo lo sé Vamos al ras del suelo Voy a dejar de hacer el capullo Que al final verás Vamos a tener que esquivar Esa montaña Pero ¿por qué te estás girando todo el rato Maldito helicóptero? Madre mía ¿Vas como borracho Trevor o qué? Ah mira Si no hay que subir la montaña Están aquí Es más Yo creo que estoy justo ahí Fue donde encontré A la petarda esta Que he tenido que llevar a su casa Al principio del capítulo Y los milicianos Pues serán eso ¿No? A ver A ver Ah Estos creo que son Con los que me fui una vez A matar mexicanos ¿No? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Es tú ¿Qué es eso? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Pues venga, el lío ¿Por qué no lleváis música, Nina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete a ti, Trevor! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti por un tiempo! ¡Suscríbete a la agricultura, bartería de recursos, profundo de una economía abierta! ¡Ok! ¡Suscríbete a ti para que pueda incapacitarme! ¡Suscríbete a ti! ¡Hey! ¡Civil Bordero Patrol! ¡Suscríbete a ti donde puedo verlos! ¡Esto es un arresto de cidad! ¡No, ustedes lunáticos de nuevo! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete al vehículo ahora, señor! ¡Dvigay! ¡Dvigay! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vaya tela, macho! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora vamos a la fábrica de C-Man! ¡Tengo reportes de más ilegales trabajando ahí! ¡Pues a formas ilegales! ¡A la fábrica de cemento! ¡A la fábrica de cemento! ¡A tomar por culo los papeles! ¡Qué cabrón! ¡Vaya panda de cabrones, tío! ¡Qué fuerte! Pero bueno, es lo que tiene Está jugando al GTA, ¿no? Estas cosas Lo jodido sería que pasase en la realidad ¡Oh, venga, que vamos al lío! ¡Uno! ¿Y este qué? ¡Uuuh! ¡Vale, vale! ¡No lo vuelques! ¡No, no, no lo vuelques! ¡Venga, venga! ¡Qué cabrón, eh! ¡Me está fundiendo! Y el otro le hemos dejado ahí tirado En mitad de la nada Bueno, con eso ya habrá tenido suficiente, ¿no? Yo pensaba que me lo iba a cargar De la hostia que se ha metido con la moto Pero bueno, ha sobrevivido Bueno, tú ahora si no me metes en más líos Ya estás hecho, ¿no? Ahora Y listo Pues volvamos Yo pensaba que tenía una gracia irracional De mi compañero Pero tú dos O sea, hay algo más Por favor, tengo una familia Bueno, eso no es mi problema, señor Usted ha dejado su oficina Debería a ti Por estos Estados Unidos ¿Qué? Tengo una visa Está en mi pasaporte En mi casa Bueno, tú explotaste Los cracks en el sistema Mira, no tengo nada contra ti Personalmente No digo que no puedes venir aquí Para un vacío Sabes, yo fui a México Una vez Lo odio Pero no intenté Estar ahí Infiltrar a la sociedad Y subvertir la cultura local Ah, me pregunté ¿Tienes un montón de suceso con las mujeres? ¡Estás arrestado por el crimen contra la democracia! ¡Madre mía! Este la atropellamos Le calambramos ¡Vaya tela! ¿Qué? ¡Va, car! ¡Va, ahora! ¡Ok! ¡Jesús! ¡Va, te duro! ¡Va, y ya te bajo! ¡Dvígete! ¡Bueno, buen trabajo, a todos! ¡Gracias por la ayuda, Trevor! ¡Sos un bien patriotito! ¡Nosotros nos llevamos desde aquí! ¿Qué va? El vehículo me lo llevo yo Estoy pensando Hasta tirarlo al agua ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero cabrón! Espérate que eso se va a cagar Cabrón con suerte, tío ¿Crees que voy a dejar que me atropelle si te salgo bajo la tuya? Vale, ya se ha ido el cabrón ¡Qué suerte ha tenido, tío! Bueno, venga Le sigo escuchando por ahí, ¿eh? Como le vea todavía le meto un misilazo, ya verás ¿Y me habéis dejado aquí tirado en medio de la nada, cabrones? ¡Qué hijos de perra! Me va a comer un buitre o un coyote o algo ¡Hola! He matado a muchos de tus compadres, pero a todos sin querer Ya me tienen miedo Soy alguien temido entre los coyotes Es ver a Trevor y le echan a correr Bueno, ¿dónde cojones estoy yendo, tío? ¡Madre mía! Vaya pateo, tú Venga Que por mucho que me queje, no voy a llegar antes Podríamos jugar a... Tiro al coyote Es una nueva versión de tiro al plato Pero con coyotes Pero no le vamos a matar Vamos a electrocutarles ¡Uy! Por aquí había más, ¿no? Mierda Demasiado tarde para jugar a tiro al coyote, macho Pues nada Aquí, de risas En medio del desierto de... Los santos Mira, ese es el mismo coyote de antes Es un punto negro que va corriendo por ahí Y no creo que lo veáis Porque apenas le veo yo, pero... Pero yo creo que sí que es el mismo de antes Pobres animales, tío Qué pena me dan Solo le ponen en los juegos para que les maltratemos Es una pena, macho Pero bueno, en realidad es que para eso están los juegos, ¿no? Para maltratar a la gente de San Andreas Y pues... Los animales no son gente, pero no van a ser menos Hay que tratarles como iguales ¿No? No queremos igualdad Por su igualdad para todos Para los animales, para las mujeres, para los hombres Y si hay más, pues también Bueno, ¿y dónde cojones está mi maldito helipuerto, tío? A ver, que por aquí parece que ya empieza a haber carretera Aunque... Su camino mugriento Y es que se sigue escuchando todavía la sirena de policía Del pesado del tío ese Ah, que no es un camino mugriento Es mi pista de aterezaje Bueno, pues ya vamos a por el helicóptero otra vez, ¿no? Ya que estoy aquí Madre mía El carrerón que te estás pegando hoy, señor Phillips Sorprendido me hallo Anonadado y patidifuso también Vamos, hay flipping, básicamente Hay flipping en colorines fosforitos Bueno Joder, se le escucha a Trevor que se va a quedar sin aliento, tú Va ahí Madre mía, le va a dar un chungo Mira, Trevor, ya se ve la meta desde aquí ¿Estás contento? Oh, yeah Oh, yeah, maracuyá Ahora se empiezan a ver coches por ahí Que es lo que más raya me da Que te encuentras cinco o no te encuentras ninguno Mira, la sombra de un buitre Como me intentéis comer, cabrones Nada Imposible Vaya idea de bombero jubilado que tengo Bueno, pues por fin Por fin Joder, lo malo es que ya llevo 40 minutos, gente Bueno, voy a hacer un guardado rápido Y voy a dejar el capítulo de hoy aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Y pues mañana nos voy a poder traer Cállate No me pongas radio ahora que estoy hablando Mañana supongo que no habrá GTA V Porque si no luego me repercuten el resto de la semana ¿Vale? Y no me interesa eso Es más, con un capítulo de GTA V Yo creo que está bien Porque si no se va a acabar enseguida La serie de la lista para el 100% Si sumo dos todas las semanas No sé Depende de la comodidad ¿Vale? No quiero prometeros nada Ni que sí, ni que no Pues si el domingo hay GTA V Genial Y si no, pues es lo que hay Un saludo Voy a guardar a todo esto Y hasta el próximo vídeo Porque vamos Para ver guardar tampoco tiene mucho misterio ¿No? Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!